En esa entrevista, la activista indicó que temía por su vida y denunció además la violencia que se vive en Honduras y las amenazas constantes que recibía. Que estamos siendo objeto de hostigamiento y detenciones ilegales por parte de empleados de DESA, de la empresa DESA, del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. ¿Tienes temor por tu vida? Sí, sí. Bueno, tenemos temor. En Honduras no es fácil. Es un país en que se vive una violencia brutal. Yo no pido nada más que justicia. Mi hermanita, por favor. No, no, no. Cáceres había recibido medidas cautelares emitidas por la CID. Por eso aquí se reclama la falta de protección del Estado hacia la lideresa lenca. En todas estas ocasiones hemos informado sobre las múltiples deficiencias en la implementación de las medidas de protección requeridas y en particular sobre la falta de investigación, juzgamiento y sanción de todos los responsables del asesinato de Berta. Sin embargo, el Estado de Honduras continúa actuando de manera irregular, obstaculizando el derecho de la familia y del Copín a conocer la verdad y a obtener justicia. Hoy se juzgó y se condenó a siete personas. Es la misma información que tiene el Ministerio Público desde aquel tiempo para poder juzgar a los autores intelectuales y a la estructura institucional que ha participado en el crimen. Ese es el primer elemento que sostiene los elementos de riesgo para nosotros los beneficiarios de las medidas cautelares. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Gracias por ver el video.